Tenemos algunas frases para que ustedes cuenten una historia de estas frases. Y acá si es verdadera o falsa. Entonces, las damas... Ay, digo, no, aunque no... Oye, guíen, te dan estas, si no te van a soplar. ¡Suéltalo! Yo sí puedo ver, ¿no? Porque yo no soy... Tú sí puedes ver. Tú peor oso. Sí, tú sí puedes ver. Y acá sacas una tarjeta. ¿Y esta no la puede ver? Nada más ustedes dos. Solo yo. ¿Él? Sí, es una historia verdadera o falsa. Ok. Tú peor oso. Ok. Ok. ¿Ya vimos? Muy bien. ¿Ya empiezó? Ahí les va. Y tres, dos, uno, comienza. Ok, me invita el galán al cine. Yo muy feliz, muy preciosa, llegamos al cine. Y yo dije, no voy a comer mucha palomita, mejor me echo un cappuccino para que no crea que a uno le entra duro a comer. Y pedido es lactosado. Ándale. Claramente a la persona que me llevó el cappuccino se le olvidó que era deslactosado porque empecé a sentir la panza. El burbujeo. ¿Cómo se iba inflando? ¿Cómo se iba inflando? Y yo era de, no, por favor, ya que acabe esta película. Como que te estaban sufriendo. Empecé a sudar frío y era así de, bueno, ya terminó la película, todo estaba bien y aparte ya había ido al baño. Pero de regreso en el coche era de, seguía sudando frío, seguía sudando frío. Me hubieran bajado todas las ventanas. Me urgía que me dejara en mi casa. Cuando llegamos a la casa ni me despedí, fue, gracias, tengo que hacer una llamada de trabajo. Cierro la puerta y me descozo. ¿Y qué se estaba arañando? Nada más escucho un, ¿todo bien? ¡No, manches! O sea, te escuchó desde tu casa. Me escuchó desde el garaje hasta la calle. Pero el señor sigue conmigo, fíjense. Ok, muy bien. Ah, qué bueno. Traeslo en el motor. Traeslo en el motor. ¿Fueron una historia verdadera o falsa? Ustedes tienen que adivinar. Va, va, va. Es verdadera. Falsa. ¿Falsa? ¿Verdadera. Pues, ¿qué creen? Que fue una historia verdadera. ¿Qué? 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 Y desde ahí ya no tengo pena. Ah, ya me has hecho decir, ya no tengo pena. Ah, no. Tú también. A ver, ven ustedes, muchachos. Venga. ¿Quieren decir Rifa primero? Yo. Tachi. Esta es la historia. Esta la podemos ver todos. Esta sí. Una historia de terror. Uy, se ven en el espejo todas las mañanas esas. Esa no la ves una vez. Debe ser una historia. OK. ¡Corre tiempo! OK. Hace muchos años... ¡Cállese! Hace muchos años en una casa de una de mis tías. Era muy antigua. Entonces había un árbol muy grande en el cual se escuchaba siempre el llorar de un bebé. Mi mamá me saca al balcón y me dice, ya no te vayas a tomar más en la noche porque si no te va a llevar ese... ¿El bebé? Supuestamente el alma del bebé. Al siguiente día igual lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Cinco noches seguidas. Lo intentaron cortar ese árbol y nadie podía. Al grado de que murió el último señor que estaba ahí cuidando la casa. Lo intentó cortar... O sea, ¿quién lo quería cortar moría? Moría. Y seguían escuchando... Condenado árbol se defendía. 3, 2, 1, 0. ¿Una historia verdadera o falsa? Yo creo que falsa. Seguro era un gatito. ¿Tú qué dices? Yo creo que es verdadera. ¿Eso no es verdadera? Eso no es verdadera. ¿Pues qué creen que era una historia falsa? ¡Falsa! Está chiquito para guionista, eh. Pelabora marcada y todas las cosas. No manches. A ver. Móitela. La historia es de algo que nadie sabe de ti. No sé si es verdadera o falsa. Tienen cinco minutos porque el señor habla mucho. Nadie sabe de ti. No. Le va a costar trabajo. 1, 2, 3. Bueno, resulta que hace muchos años, cuando yo todavía vivía en Gonzalopa, Veracruz, yo no conocía la familia de mi papá. Muchísimo. Y de repente viene, o sea, vienen de viaje una tía, una de las tantas, porque es enorme la familia de mi papá, y llega y tiene dos hijas. O sea, pero, o sea, la familia de mi papá, negritos, haitianos y tal. Y llegan mis primas y eran unas morenazas, no, de un cuerpazo de locura. ¿Sabías que eran tus primas o no sabías? No, sí, ¿sabes? ¿Cómo no vas a saber que eran mis primas? Que se llegaron de viaje. Se visita a Gonzalopa. Y entonces, pues nada, nos presentan, ¿eso qué? Y estábamos en plena pubertad. Y sabes que ellas vivían en Nueva York, en el gabacho. Y entonces, pues nosotros hablábamos inglés, y que sí, que no. No, pero las primas bien aventadas. No manches. Mi mamá, si me estás viendo, perdón, me estoy sudando. La prima se le rima. El amor es el lenguaje universal. No manches, no. No se pierdan la final de la historia de los pajaritos. Bueno, ya sí la tiraron. Falsa. Falsa, sí, se trabó mucho. Falsa. Pues latinaron porque sí fue falsa, no manches. Ayer me estaba emocionando. Sabes que habla tanto e hizo tantas pausas que con esas pausas ya no me la creen. Ya no te la creen. ¿Crees que es la última? Es una historia relacionada con... Venga, Cristiano. Una historia picante. Y aquí sí es verdadero o falsa. Rápido, Cris. Sácalo. Que no lo ven ellos. Una historia picante. Ok. Muy bien. Corre tiempo. Venga, Cris. Rápido. Bueno, ok, rápido. No le cuenten lo de nosotros. Bueno, recordarán que... Bueno, fui músico. Bueno, ya. Unas clientas me contactaron después. Sí, señor. Me dijeron, ¿dónde andas? Las encontré cerca de mi casa un día. Sí, señor. Y me dice, pásame tu teléfono. ¿Y dónde vives? No, por aquí derechito nos vimos. Oye, te recuerdo que está viendo tu esposa, ¿eh? Saludos. Total, que sí me hablan. Y yo no creí que iban a ir a la casa. Y sí me dicen, ¿qué creen? Y me hablan por teléfono. Estamos afuera de tu casa. Ay, papá. ¡Oh, my God! Es que me brinco. Tenía yo como 16 años. Ándale. Ándale, pues. Y agarra, ya, sí. Salgo y, este... Y me fui con ellas. Ya nos fuimos en su coche. Nos fuimos a dar la vuelta. Ay, aparte con coches. Sí. Yo en medio de ellas era un carrito, un dart, que es una plaza de enfrente. Y yo en medio de las dos. ¡Ay! Y seguimos una vuelta. Y, este, pues, nada más subo ahí unos besuquetes nada más. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No, ya, ya. ¿Es verdadera o falsa? Verdadera. Es absolutamente verdadera. Verdadera. Pues sí, sí, es una historia verdadera. Sí. Todavía chilojo. Te voy a decir en dónde lo caché en el coche. No. No detalles. ¿Yo sabes dónde lo caché? ¿Dónde? ¿Dónde lo caché? En la de... Tenía yo 16 años, calculando desde cuándo su mujer no lo ponía. No lo conocía. A ver. Ponte por su historia favorita en arrobasalesfanTV.